¡Wow! 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 ¡Chale, chiste y jacecito! ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡En 3, 2, 1! ¡Pero, espera, espera! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Qué huele para de vos no sabe contar! ¡Por eso todavía me voy a ganar! Tengo que empezar para improvisar ¡Estos huevones ni cagando miento me van a dar! ¡Ni cagando miento me van a dar! ¿Tú crees que yo estoy acá para intimidar? ¡Mejor pétate un poquito más que te van a revivir el semifinal! Y me comienza de que el host para hacer chuter es muy llorón Yo sé que me aburre con el frejol, pero voy a todo mundo a existir una opción ¿Qué quieren que pongas ese campeonato? Solo son otra roca en mis zapatos Yo recuerdo los tiempos del contrato Raqueando el huaca de los ojos del tato Vean el huaca con los ojos del tato Cuando comenzábamos como novatos Pero que esos tiempos pasaron hace rato Y hoy yo estoy apto para otros formatos ¿Qué tienes hoy a común? En hoy a común puedes hasta comer gatos La cosa es que lo disfrutes La comida más rica se come sin contrato Bueno, todos estamos en huaca Todos éramos unos pendejos Pero fíjate, estamos en ratonda Tú en Pacherrín ¿Quién llegó más lejos? Tú ponte dentro de tu corazón Y también dentro de tu mente ¿Quién se pasó para referente? ¿Y quién es principiante para siempre? Oye a común, oye a común Me dicen estos chibolos migoles Mírale tus pintas, ni cagando ¿Tú crees que van a ir a comer a un comedor no metado soles? Ni cagando, ni cagando Gordo de todo, gordo blanco ¿Qué chucha te estás riendo? ¿Estás mirando? Mi culpa que chambea en empresa Hay que chambear a tu viejo En el fondo le pesa Tiene contenido y la concipleza Es un mujer de cinco estrellas Para pedirle atención Que triste tu vida, Stratus Deja la depresión Y se conoce el mundo Es lo peor Pero ¿hace cuándo no sales de tu habitación? ¿Hace cuándo no salgo? Porque mi habitación Desde que vivir en ella Se convirtió en una opción Yo vi el mundo en inspiración Mi ojo Antrapezaba mi visión Cumplí el sueño en mi copovisión Yo quería hacerlo Pero no tuvo opción Yo me camuflaba como camaleón Como camaleón No había opción Estaba en su habitación No entiendes que es el primer síntoma Que tiene en tu cabeza De depresión No había ni una opción Lo que me dice este huevón De la casa a la plaza De la plaza a la casa Y de la casa al cajón Fuerte los aplausos hermano Que fumas a Dios Su habitación de aquí a los cuartos A la cuesta de 3, 2, 1 Se la lleva a Seño y Foxy Fuerte los aplausos a Chuty Asesino No, no, no No, no, no No, no No, no No, no